Javi Nieves de cerca con Bisbal, el 13 de diciembre a las 9 de la noche en Cadena 100. Un especial que se graba hoy en el Hard Rock de Madrid y que unos cuantos afortunados, por ser los más avispados y estar ahí cada día en facebook.com barra cadena 100, van a vivir en directo, van a conocer a Bisbal y en cadena 100.es no nos lo queríamos perder. Bienvenidos al Hard Rock Café de Madrid. Este es un programa especial en el que dentro de nada vais a tener aquí encima a David Bisbal. ¿Os imaginabais alguna vez tenerle tan cerca? ¿Le habéis visto en directo muchas veces? ¿Habéis tenido la oportunidad alguna vez de preguntarle algo? ¿Os parece una persona cercana, pero nunca habíais tenido seguro tan de cerca a David Bisbal? ¿Cómo estáis? ¿Bien o qué? Un placer veros aquí de cerca, con la gente de Cadena 100, que estuvimos juntos en Las Vegas, bueno, que ya sabéis que fueron la radio especiadora de los Grammys, fue espectacular, me lo pasé muy bien con ellos. Bueno, tenemos la oportunidad de conocer de cerca a un artista de talla internacional al que todos hemos visto crecer y sabemos todo el trabajo que hay detrás de una carrera. A mí no deja de impresionarme dónde has llegado, pero lo más impresionante es dónde puedes llegar. No deja de impresionarme la carrera de David Bisbal. Vais a tener la oportunidad de preguntarle a David lo que queráis, ¿vale? Porque yo quiero que quien conozca de cerca a Bisbal seáis vosotros. Lo que queráis. Lo que queráis. Lo que queráis, si no hay nada que esconder, niña. Oye, ¿tú eres de cantar en la ducha, David? Sí, muchísimo. Si yo me da que cantas cocinando, en la ducha, tú eres muy de... Pero no, pero en la ducha concretamente es donde más canto. ¿Por la acústica y tal o...? Sí, porque tengo una ducha que es muy guay, ¿sabes? Que tiene una acústica que es perfecta, que te ayuda a cantar, ¿no? Te salen muchísimas melodías. Me gusta cantar coplas, ¿sabes? Eso te iba a preguntar, ¿qué cantas? ¿Tus canciones o un poco de todo? Depende del día. Lo que me hago cuando estoy duchándome... Por Dios, te vamos a conocer de cerca, pero no tanto. Bueno, imagino que todos... No, canto... Me invento cualquier tipo de melodía. Trato de investigar un poquito en mi voz. A ver, a ver. Mira, por favor, esto lo va... Hay que editarlo, macho. Hay que editarlo. Pues eso. Venga, vamos a quitarle un poco de hierro al asunto. Por ejemplo, ¿qué cantas? Canto canciones, pues no sé, coplas, que me gustan mucho, ¿sabes? Cuando... Siempre que era niño me gustaba mucho la rumbilla, la copla... Imagínate, se abre el grifo y entonces... Como te digo, por ejemplo... Y yo te voy a romper mi promesa, y yo te voy a gritar, guapa, guapa, cuando salgas de la ermita. Y yo te voy a gritar, niño guapa, cuando salgas de la ermita. Yo quiero que mi garganta tenga temple de campana, tenga temple de campana, para convertir en plegaria a mi cante por Sevillana. ¡Olé! Ahí es. ¡Qué arte! No, eh. Muchas gracias. Bueno, yo quería que David nos pusiera las canciones que él lleva en el iPod, que David, como todos los artistas, sabéis que pasa mucho tiempo entre actuación y actuación. Viajar de sitio a sitio, pues requiere compañía, por ejemplo, de un iPod y de buenas canciones. Él la ha elegido, y si fuera ella, de Alejandro Sanz. Ah, sí. ¿Qué significa esta canción para ti? Hombre, mucho, ¿no? Desde el inicio de mi carrera. O sea, incluso muchísimo antes de cuando la canté en Operación Triunfo, pues yo ya la cantaba en la Orquesta de Expresiones. Y yo ya le he dicho un par de veces a él, digo, mira, es que tuve que dejar de cantarla por la dificultad que el tema tenía, ¿no? A él le gusta cuando le digo eso. No, pero es verdad. Una canción que, bueno, que tiene una dificultad muy grande a la hora de cantarla, tiene una tensitura muy fuerte. Bueno, tiene que ser de uno, de uno propio, ¿no? Para poder sentirla, para poder interpretarla de la manera que él lo hacía, ¿no? Así que le tengo mucho cariño, ¿no? Después, lógicamente, fue una maravilla, ¿no? No le vamos a poner un aprieto. Si os parece, vamos a oírla. No vamos a abusar de... Venga, vamos a escucharla ahí. Eh, no, vamos a abusar de aviz. O abusamos. ¡Qué arte tiene este tío! Dice... Ella se desliza y me atropella, y aunque a veces no me importe, sé que el día que la pierda volveré a sufrir. Por ella, que aparece y que se esconde, que se marcha y que se queda, que es pregunta y es respuesta, que es mi oscuridad, mi estrella. ¡Venga, vamos a verlo! Es que ya... Estaba dudando un poco de la letra, ¿eh? Muy bonito. Gracias por todo. ¡Qué bonagua! Y a toda la gente que escucha, Cadena 100, ¿vale? Gracias, David. Un aplauso para David Isbal. Bueno, y esto fue una idea... Ya sabéis que estamos aquí de conciertos, ya de gira de conciertos de teatro. Y me he traído al director musical de la banda, que es David Palau, que es un grandísimo guitarrista eléctrica. A ver... Dice así... No me preguntes por qué, a veces la nombro por casualidad, y es que aún la recuerdo, y es que aún llevo dentro su forma de amar. Una razón para ti, me pides motivos y una explicación, para no desterrar en la hora y para siempre de mi corazón. Yo soy así, y seguiré, para no estar en la hora y para siempre de mi corazón. Yo no podré, mientras no olvides a la mujer. Y sigo esclavo de sus besos, y sigo preso de mis miedos. Hemos llegado a un punto de inflexión, en el que esta obsesión... Y sigo esclavo de sus besos, y sigo preso de mis miedos. Y sigo sin saber por qué razón, sigue ella en mi interior. Y sigo esclavo de sus besos. Pues encantadísimo haber estado, aunque sea a una orilla, con vosotros, con la gente de Cadena 100, ¿vale? Y nos vemos siempre, ¿vale? Siempre que queráis, ¿vale? Mañana, ¿no? Pues venga, para descansar, a dormir mucho. Os quiero mucho. ¿Cómo te llamas? Me llamo Ana. Ana, ¿qué es lo que más te ha gustado de la entrevista? Pues bueno, me ha gustado mucho porque no me lo imaginaba tan natural, o sea, tan, no sé, tan majo. Porque tú te lo imaginas y dices, bueno, a lo mejor está actuando siempre cuando está en el escenario, cuando está hablando con las personas, pero la verdad es que es muy cercano y te sientes muy bien cuando estás con él, no sé. ¿Y os ha sorprendido algo en especial a ti? No, ha sido muy natural, me lo esperaba así, me ha encantado, que llevo desde pequeñita escuchándolo y me ha encantado. ¿Tú eres Bea? Sí. ¿Y estamos en Madrid y vienes de...? Sevilla. ¿A qué hora has cogido el ave? Tres menos cuarto. ¿Porque salías de trabajar? A escondidas, sí. Entonces ahora, esta noche estás aquí, mañana te vas... A las seis y media de la mañana cojo el primer ave. ¿Porque trabajas a las... Nueve menos cuarto que no llego, pero bueno, hay análisis clínicos y demás. Pero como vean esto tus jefes... No, pasa nada. Te lo perdonan porque es Bisbal, ¿no? Espero. Oye, ¿la has visto alguna vez en directo? Sí, en Huelva, pero cuando salió de Operación Triunfo. ¿Y este último disco te gusta? Increíble. ¿Y la entrevista con Javi Nieves? La leche. ¿Te lo esperabas así? Sí, es andaluz. ¿Qué voy a decir? Acabamos de estar con la gente que ha venido aquí para ver la grabación de Javi Nieves de cerca con Bisbal. Salen encantados. No, yo también. Hay gente que ha venido de fuera, que mañana curra, que madruga. Salen súper felices. Y es que hay que ver cómo te enrollas tú con la gente. No, hombre, no. Cuando vi a la gente tan cerca, era como estar en casa, ¿no? Charlando con ellos. Eso es lo que he sentido. Y nada, muy bien. Con Javi Nieves, que es máquina también. El tío está sembraísimo. Te hace unas preguntas que, bueno, que te hace siempre dar un poquito más de tu, no sé, de tu personalidad un poco, ¿no? Y el 13 de diciembre, en Cadena 100, Javi Nieves de cerca con Bisbal.